El alcalde de Candarabe manifestó que a tres meses de iniciada la mesa de diálogo, todavía no se han dado resultados. La autoridad indicó que no se puede esperar años para que la población vea los avances de las conversaciones. Nosotros exigimos de que al menos la concentrada Toquepala ya debía darse un resultado en los tres meses diciendo que ya no da más y bien archivado o firmado o sacramentado bajo actas, bajo normas emitidas por el EGIMINAS. O otro resultado a corto plazo podría ser cerrar dos pozos en la cabecera de Cuenca. Las autoridades y el gobierno central iniciaron una mesa de diálogo para solucionar los problemas de Tacna con la minería. Cuatro reuniones se han dado hasta el momento y aunque se han logrado algunos avances, para el alcalde de Candarabe estos resultados no son satisfactorios. La provincia de Candarabe exige resultados a corto plazo y a largo plazo si es que lo sugiere como va a durar tres años, dos años. El alcalde indicó que en este tiempo las conversaciones no han brindado resultados concretos favorables a la población. Mencionó que a estas alturas ya se debió haber dado una resolución negando la ampliación del proyecto minero de Sauder. En caso contrario estamos viviendo en una mesía de diálogo porque no se está trabajando como debe ser. Ahora nos piden a los alcaldes que pongamos a los técnicos pero también por ahí nos prohíben invertir en lo que es técnico. Por otro lado, Marón mostró su preocupación respecto a la contratación de profesionales para que evalúen la contaminación que genera la mina en Toquepala. Indicó que los municipios no pueden destinar dinero para contratar a estos técnicos. Decimos energía de minas que debe poner los diferentes técnicos para diferentes comisiones. Tampoco quiere, no tiene dinero para pagar. Entonces, ¿a dónde apuntamos? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Cómo sustentamos? ¿Cómo buscamos? Respecto a los daños causados a los pobladores de Candarave durante los enfrentamientos ocurridos el 21 de septiembre, el alcalde señaló que ha sostenido reuniones con otras autoridades para recaudar fondos a favor de los perjudicados.